Bendito es tu nombre Jesús Llénanos más de tu presencia Señor amado Queremos sentir tu presencia día tras día Déjanos llorar en tu presencia Jesús Aleluya Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos murió Déjame llorar Déjame llorar En tus brazos murió Solo tú Solo tú Sabes lo que estoy pasando Solo tú Solo tú Solo tú ¿A dónde iré? Si no es a ti Sáname 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 corazón Sáname 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 Sáname, sana mi corazón Sáname, sáname Sáname, sana mi corazón Hermanos y hermanas, confiemos en el Señor Porque Él nos puede sanar, Él nos puede liberar Él conoce cada necesidad que nosotros tenemos Solamente busquemos más su presencia Él está dispuesto para ayudarnos Todos los días de nuestras vidas Sáname, sáname, sáname Sáname, sáname, sáname Sáname, 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 sáname